Ahí estamos en contacto con alguien que nos va a dar una referencia de qué es lo que está viviendo en este momento bomberos de la región en la zona de Corrientes. Bueno, estamos con Diego Álvarez, justamente bombero de Villagés, el segundo jefe. ¿Cómo estás Diego? Buen día. Sí, buenos días, ¿qué tal? Gracias por atendernos y esperarnos un segundito. Pero bueno, es importante comentar cuál es la labor que están desarrollando ustedes y cómo se colabora con Corrientes. Sí, en principio, discúlpame, el segundo jefe de nuestro cuartel es Oscar Gómez, yo soy ayudante de primera. Perfecto, bien la aclaración. Sí, por las dudas. Mirá, en Corrientes la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires mandó una delegación de tres a cuatro integrantes por cuartel que están asociados a la federación, con un móvil y equipo forestal. En el caso de los chicos de nuestro cuartel, que son dos muchachos compañeros que están a cargo del jefe Hugo Piri, que también viajó, ellos están trabajando en la zona de Santo Tomé. Estuvieron trabajando en estos días junto con los bomberos que bajaron desde el país vecino, Brasil, y con gente de la misma provincia de Corrientes. Estuvieron trabajando en conjunto y atacando unos focos importantes en la cabeza del incendio en la zona de Santo Tomé. Y a raíz de los datos que ellos están viendo allá y de la problemática que se está viendo, más que nada en la parte de fauna y de los animales de la zona, por el momento nosotros iniciamos una campaña en la cual vamos a estar recolectando insumos veterinarios, todo lo que es gasa furacinada, gasas vendas, cremas de tipo platzul, cicatrizante, solución fisiológica, todo ese tipo de cosas. Y a la espera, eso lo vamos a ver durante 10 días, y mientras tanto, y evaluando la situación que los chicos están viendo por allá por la zona, estamos a la espera si en estos 10 días vamos a seguir agregando algún otro tipo de ayuda, como puede llegar a ser ropa y ese tipo de elementos que se puedan mandar a la zona de desastre. Diego, ¿ustedes tienen contacto con los chicos que están destacados en la zona? Porque sé que estaban con líneas caídas, con falta de energía eléctrica, tenían... Mira, nosotros tenemos contacto vía WhatsApp generalmente y mayormente porque a veces se puede llegar a conseguir algo de señal. No es fácil, no tenemos una comunicación fluida, pero bueno, ayer pudimos ver algunos videos que han mandado los chicos. Realmente, a ver, hoy por las redes sociales viste que la comunicación es casi al instante y te llegan imágenes y información de todo tipo. Tremendas las imágenes, se están moviendo de fondo mientras vos hablás, ¿en qué parte los han destacado? ¿En qué parte de la provincia? Porque hay un 10% de la provincia que está involucrada en este problema, ¿no? Ellos están en la zona de Santo Tomé. De Santo Tomé. Diego, ¿cómo es el tema de la coordinación? Porque llegan bomberos de distintas partes del país. Bueno, no es fácil, supongo, que para organizar todo esto. No, mirá, es un poco lo que te decía al principio. En el caso de la provincia de Buenos Aires fue todo organizado, toda la logística por parte de la federación. Nosotros, como otras tantas instituciones de la provincia, estamos asociados a una federación, que es la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires. Ellos gestionaron la logística para que cada cuartel pueda mandar un contingente, digamos, de personal con un móvil. Y esas fueron otras de las imágenes que se vieron esta semana en las redes sociales cuando pasaban los móviles por el peaje de la autopista. Y los decidió el presidente de la federación, el señor Lory, en Zárate. Y hacia allí partieron. Y al mando de todo eso está el señor Ramón Pared, que es el jefe de operaciones de la federación. Y bueno, una vez que vos estás en el lugar, te van asignando diferentes pueblos o ciudades en la provincia de Corrientes, donde vos te pones a laburar. Generalmente, estás en un grupo que es un mix entre diferentes cuarteles o entre diferentes personas. Como te decía, por ejemplo, los chicos estuvieron trabajando con los bomberos de Brasil y otros bomberos y brigadistas de Corrientes. Y generalmente lo que se hace es que estés al cuidado, entre comillas, de alguien que conozca la zona. Porque nosotros estamos trabajando en un lugar donde para nosotros es totalmente desconocido. en una geografía que es totalmente desconocida. Diego, igualmente ustedes tienen una virtud o una ventaja en este aspecto. Porque en cuanto a incendio forestal, tienen mucha experiencia en situaciones similares. Ayer veía unas chicas que son bomberos voluntarios de una ciudad, de ahí de la zona de Zárate. Y que ellas comentaban que era la primera vez que asistían a un incendio forestal, ¿no? Claro. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Villa Gesell, como también le pasa a los vecinos bomberos de Pinamar, estamos por ahí un poco más acostumbrados a trabajar en los incendios forestales de copa o de pinos o de árboles de gran tamaño. Por ahí en la zona de Zárate están acostumbrados más a la parte de bañados, que ellos han sufrido incendios bastante importantes en la zona de islas. Y eso son zonas bajas, zonas de bañado, que también es bastante dificultoso porque vos por debajo de la vegetación tenés agua. Entonces todas las geografías cambian. Allá se está trabajando sobre una sequía de hace dos años. O sea que todo lo que... Hola. ¿Te escuchas? ¿Te gustas? Perdón. Todo lo que es vegetación es combustible, altamente combustible. Claro, claro. La resina de los pinos es terrible, genera una explosión, ¿no? Hay zonas de plantación, de forestación para todo lo que es la industria papelera y para todas las zonas. Corrientes, emisiones, son todas provincias, viste, que económicamente están ligadas. Recién veíamos en una imagen a un muchacho, un joven evidentemente de ahí, con una rama... Sí, apagando con ramas verdes, ¿no? Tratando de hacer algo. ¿Eso, digamos, puede funcionar o es lo último que a uno le queda, Diego? Mirá, cuando vos estás en un incendio forestal, todo es una herramienta que vos podés utilizar para mitigar ese fuego. Las ramas sirven porque trabajan azotando el fuego, como nosotros tenemos una herramienta que se llama guacha, o le decimos guacha, que es como si fuese un plumero de goma en donde vos le vas pegando a la cama para... Lo vas azotando, claro. Exactamente. La rama funciona de esa manera. Pero si no bajas la temperatura, vuelve el fuego, ¿no? Lo que pasa es que después de bajar la llama vos tenés que enfriar y refrigerar. Claro. Esto sería lo ideal. Y es lo que se queja, que no hay agua. Ahí, exactamente, lo que pasa es que vos por ahí estás trabajando en un monte o en el campo, tenés un camión cisterna de 12.000 litros o 15.000 litros. Pero después este camión tiene que volver hasta donde esté la boca de abastecimiento. Y por ahí son 20, 30 kilómetros que vos te quedás sin insumo. O sea, la geografía del lugar es muy difícil a veces para poder llevar a cabo un buen trabajo de extinción. Bueno, sería otra realidad en la Argentina con todos estos incendios y realmente se compraran la flota de aviones que se había prometido en su momento, hidrantes, ¿no? Sí, bueno, eso ya es meterse por ahí en un terreno que es muy difícil de opinar desde nuestro lado, ¿no es cierto? Cada cual va a tener tu opinión. Yo te puedo dar una opinión personal sobre ese tema en cuanto a que por ahí la compra o ese audio que circula por todos lados de la cantidad de aviones que supuestamente se compraban, es muy difícil, pero por ahí se podrían alquilar, que de hecho la mayoría de los aviones estudiantes son alquilados a empresas privadas porque no hay a nivel nacional aviones propios o helicópteros. Pero Brasil sí tiene y tranquilamente se podrían traer, creo que estaba viniendo colaboración de Brasil en personas, no sé en elementos, pero... Móviles y personal Brasil mandó, cruzaron la frontera en la zona de Santo Tomé, porque ayer y anteayer, por lo menos la delegación de Villaquese estuvo trabajando en conjunto con los vendedores de Brasil. ¿Hasta cuándo se quedan los geselinos allá? Mirá, en principio ellos iban a ir por una semana, ahora estamos evaluando y siguiendo los datos que ellos mandan para ver si o cómo continúa el incendio y ver si se va a hacer un relevo de personal, o si ellos ya vuelven con la finalidad de haber cumplido con el deber. Sí, claro. Eso depende de lo que suceda con el mismo incendio. Ayer había estado sobriendo un poco, pero es muy poca la chica que cayó, se necesita un diluvio. Era una bendición igual, era una bendición. Veíamos la cara de los que estaban recibiendo esas gotas de agua y era como una bendición. Por supuesto, es un trabajo ahí, o sea, en este tipo de incendios vos sabés qué día empezar y no sabés cuándo terminar. Es verdad. Diego, y a eso te iba a preguntar, de acuerdo a tu experiencia personal, ¿cuál es el final de esto? O sea, ¿en qué instancia estamos? Yo, hoy, por lo que estuvimos hablando ayer y por lo que se ve un poco en las imágenes, por lo menos en la zona donde los chicos estaban trabajando, el incendio estaba activo. Que el incendio esté activo quiere decir que sigue caminando, sigue su curso. Si las condiciones climáticas no cambian y sigue habiendo viento, eso no ayuda para nada. Entonces, yo creo que acá lo mejor que pueda pasar es que el Dios que cada uno crea y quiera se apiá de la provincia de Corrientes y de toda la gente y los brigadistas que están trabajando y realmente sobre la provincia caiga un diluvio. Porque si no, esto es así, un incendio acaba cuando vos realmente podés hacer un efecto sobre el incendio o donde ya se quemó todo. Cuando ya no queda más combustible, el incendio se acaba. Pero todavía hay zonas donde el incendio todavía no llegó, o sea que el combustible sigue habiendo. Entonces, lo mejor que puede pasar es que las condiciones climáticas ayuden a que el incendio se vaya extinguiendo. Bueno, ¿a dónde reciben los elementos que están solicitando a la población, Diego? Nosotros estamos recibiendo los elementos en el cuartel central, que es ahí en Paseo 104, entre Avenidas 4 y 5, en el centro de la localidad de Villa Gesell. Y para quien le quede más cómodo, también en el destacamento de Mar Azul estamos recibiendo. Bueno, ¿recordamos qué necesitan entonces? Nosotros por el momento lo que estamos pidiendo es todo lo que sean insumos veterinarios, también gasas, gasa furacinada, crema cicatrizante tipo Blazul, solución fisiológica, vendas, todo ese tipo de elementos que sirven para curaciones y demás. Muy bien. Diego, te agradecemos muchísimo estos momentos. No, gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Igualmente. Adiós. Bueno, Diego Álvarez, me formó muy amable, nos atendió.